Otro ejercicio para la cápsula posterior. Coges un cinturón cualquiera, una rierta. Este yo creo que lo has hecho alguna vez en el momento. Con la mano, con el cinturón te lo vas a subir. También estira la cápsula posterior. O sea, lo que más nos interesa contigo es que estires cápsula y fortalezcas los músculos de la escápula. Con poco peso, más bien más repeticiones, pero ante todo, ¿qué quieres? Quiero que me hagas la parte de relajar el músculo donde está el punto de dolor. Bueno, porque la resonancia muestra un cuerpo libre, pero no estoy tan segura que eso sea el dolor. Puede que sí, puede que no. Pero, por lo menos, tratemos de descartarlo. Las otras cosas, tratemos de pensar que todos los músculos están equilibrados, que no hay puntos de tensión. Y si eso no funciona, uno tal vez pensaría que si tienes algo adentro más malo. Estírame mucho pectorales, no me fortalezcas más pectorales. Trabájame cor, mucho cor, trabajame pierda, bájale a las pesas del gimnasio. Puede ser que todavía el trauma de la moto tenga algo inflamado, que no hayas desinflamado. Desafortunadamente no te puedes hacer pruebas de estabilidad, porque esas son pruebas que solamente tocando se pueden para saber si tienes algo de inestabilidad. Me da la sensación de que no sientes que se te vaya a salir el hombro, ¿no es cierto? No, es el dolor. ¿En qué momentos es el dolor? ¿Cuándo te duele? ¿Cuándo abres? ¿En la playa? Sí. ¿Hacia atrás? Yo creo que, Juan, mucho, mucho, mucho masaje ahí en los músculos de atrás. Si pudieras conseguir a alguien que te ayude, sería ideal. Sí, sí. Un poco, no sé qué tan fácil te queda. ¿Ah? ¿Sí? Vale. Listo. Ensayemos un poco ese plan de ejercicios, y ese masaje, y ese hielo, y me cuentas a ver cómo te sientes. ¿Y los ejercicios de los ejercicios, de los de fortalecimiento? ¿Creo que eso? ¿Haces? Sí, pues sí. La idea es hacerlo todos los días. ¿No puedes? Sí, sí puedo. Sí puedes. No te gastas más de 20 minutos en 30 repeticiones, 30. Boca abajo 30, 15, 20 minuticos de ejercicio, el estiramiento sostenido un minuto, cada estiramiento. Y el hielo por 7 minutos, ¿no? El hielo por 7 minutos. El hielo por 7 minutos, y tu masaje. Te vas a hacer tú la terapia tú mismo, ¿bueno? ¿Con esa copa? ¿Puedes hacer tú una crema caliente? También te puedes untar una crema caliente. Tranquilo. Sí. Para hacerte el masaje, sí. Pero que no esté muy grasoso, porque yo necesito, el masaje lo quiero profundo. Más que... Que resbales. Que resbales. El aceite a veces resbala mucho. Entonces, muy poco aceite para que puedas ir a tocar el... Algún ligamento, algo más profundo debe estar inflamado. No es por encimita, no es el musculito de encima, es algo profundo. Ahí lo sentiste. Búscalo y ayúdame con eso, ¿bueno? ¿Listo? ¿Me cuentas cualquier cosa? ¿Tienes que... Tienes que... Mínimo 3 semanas de tiempo. ¿Entre 3 y 5 semanas me cuentas? ¿Bueno? ¿Ok? ¿No? No hacer nada repetitivo, no fuerza, por ahora. Y el gimnasio, con los brazos nada más.